Música Translustadores, vividores, soldadores Qué lindo estar acá, último programa Último programa del año Gracias, gracias Gracias Es el último programa del año Y quizá hoy día Oye, hoy día hay una noticia impresionante en la mañana No sé si es fake news, ¿ah? Ah, pero dicen que el exalcalde Torrealba Recibiría un premio a la lucha contra la obesidad Logró que Vitacura tenga 2.300 guatones menos O sea, trato estúpido Idiota ¿Qué me embola con esos chistes políticos? Dicen que Marvel hizo una película sobre Super Bigote El superhéroe de Nicolás Maduro Batman y Robin ya migraron a Chile Sí, están acá Oye, hoy ya tenemos un invitado de lujo Pero antes de presentarlo Quiero agradecer a todos ustedes que No quiero ser modesto Pero que nos han regalado todas las noches La primera sintonía en el trasnoche de la televisión chilena Que es un valor inmenso Ante a veces la competencia de teleseries, películas y todo Y programas millonarios que tienen presupuestos altísimos Nosotros siempre hemos logrado liderar la sintonía del trasnoche Y en estos casi 100 capítulos Que hemos tenido durante este año Veníamos por poquitos Pero nos quedamos casi 100 capítulos de este 2022 Nos hemos sentido muy felices de transmitirle a ustedes alegría, felicidad Que se duerma con una sonrisa Con una conversación amena, simpática, liviana Pero a la vez que tenga la profundidad de la humanidad solamente La profundidad de la humanidad Pequeñas historias que a veces nos llenan el corazón Muchas gracias por ustedes por regalarnos su sintonía Y muchas gracias a todo este equipo precioso de acá A los camarógrafos, a los sonidistas, a los vestuadistas, peluqueros, a todos Al equipo de producción, a los periodistas, al equipo de dirección, Andrés Gracias Carlitos, muchas gracias Bernie, muchas gracias que encabezan este equipo A cada uno de ustedes, muchas gracias Bueno, nunca se sabe que va a pasar el 2023 Sé que en el verano vamos a estar igual Pero este es el último capítulo de este año Teníamos que agradecerle a todos ustedes Y vamos por el último capítulo Vamos por el último round Porque recibimos a un hombre admirado por todos Nos educó durante 30 años Eran tiempos donde no existían ni Twitter, ni Gmail, ni Spotify Sin embargo, él igual ya se comunicaba con un pájaro, un cartero y un pianista Nos contó sobre las virtudes de las trompas del elefante Y desde hace unos años nos viene contando chistes con la segunda trompa del paquidermo Señoras y señores, con ustedes el profe de todos los chilenos El señor Iván Arenas Gracias por venir Saludos a la casa Saludos a la casa Hola, hola Oiga, tantos capítulos del 2021 Porque veníamos por 13, 20 capítulos Nos quedamos, no sé Hasta que terminó el año Este año hemos hecho casi 100 Y primera vez que lo tenemos acá Pero eso es culpa tuya No había costado, ¿eh? Pero tú no dominás la situación Es que siempre decíamos Dejíamos por el final Dejíamos broche de oro Y broche de oro Hoy día Iván Gracias, gracias por el broche de oro Pero yo también lo puedo tomar a mal Ya como no que ánimo Dios, un güero más Que es que te guste Ese guste Aquí me voy a traer El fin A traer Este güero Por ese Por ese Cómo se le ocurre Oiga, así lo trataron Cuando lo querían contratar A Para el Festival de Niño, ¿no? No, no, no Me trataron bien O sea Pero son más comentarios Que verdades O sea ¿Usted le gustaría venir? Sí pero no tengo el deseo real, digamos no conviene, compadre ¿pero estuviste en conversaciones? tres veces ¿tres veces para este? no, tres veces para este, dos para el otro y uno para el otro, mira, un, dos, tres pero para este, para este, este que viene ahora este que viene ahora, lo querían parece lo querían, lo llamaron varias veces ¿tras, me dios cortes de lucas? es que, mira, las lucas no eran importantes, yo lo que yo decía no sé si ustedes me puedan entender esto, o quieren estar en la casa, no conviene se quema la rutina y desaparece, porque hacer una rutina de humor es bien complicado, hay que ir calzando cosas con cosas, ¿cierto? haciendo reír de a poquitito, segmentadamente más los remates es un poco el estándar con una historia mía, además algunos chistes, evidentemente, ¿qué es lo que hago? si yo voy a Villa, paguen lo que me paguen, se acabó la rutina y si es que con suerte me contratan en dos, tres casinos más y van a decir ah, la rutina es mía, si yo me voy a una empresa o lo hago de forma particular no es, oh, la rutina que hizo en Villa me cagué hay que hacer otra en cambio la plata que te ofrecen la haces por fuera tres, cuatro veces más y no necesitáis Villa es que era un poco lo que me dijo Bombo el otro día en la radio que me dice que lo sentaron le ofrecieron un dinero y se paró inmediatamente ah, dijo porque él dijo ¿por qué tienen tanto para los artistas internacionales? tanto, tanto y tan poquito para un comediante un humorista chileno que al final les marca el pic de sintonía no, y mira hay unas cosas peleemos peleemos ah, yo soy pelador yo les prometo que les prometo que yo no soy bueno a pelar pero 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 podemos pelar le iba a poner un vaso de agua pero pensé que me iba a agarrar a la chistada no, agua no no, yo una vez dije casi me rotaba y dije los hueones toman agua no, pero si cómo vas a tomar agua si es sosa insípida no tienes esa hora hay que estar enfermo ¿cuántos años que tú tomas agua ya? 50 y tanto 50 y tantos años sin agua sin agua ya ya y dije la verdad es la siguiente a través de los años uno tiene alta experiencia porque hay muchos shows vas conociendo tu propio país gente el que te contrata los managers los representantes y todo un asunto pero por ejemplo por ser uno a mí ustedes no me van a creer a mí me ha tocado cambiarme de ropa vestirme de profesor Rosa parado arriba de una taza de water ¿por qué? el piso olvídate y además no te pasan camarín en cambio en el extranjero que es un poco lo que estabas diciendo tú puta el camarín del color que él pidió ¿me entendí? o sea ya a ese nivel con un ramo de flores ¿para qué? unos chocolates y además y además sushi de tal cosa comía china de otra cosa y luego y luego plátano linda y luego no tiene sentido si va en avión el otro se va en primera y uno va apretado al lado el baño listo para cagar no 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 se justifica nada nada a mí me hicieron eso el otro día nomás ¿el otro día? sí hace poco me dicen profe usted puede venir a hacer una no voy a contar muchos detalles para que no pero vamos a decir la fin Salamanca Salamanca entonces uno dice Salamanca Salamanca ah norte ya ¿cuánto me demoro? porque no hay avión a tal parte por tal esto por tal esto aquí ocurren cosas que ustedes no saben es ridículo tú tienes que volver a Santiago para traerte un avión de donde viene entonces Salamanca yo dije ¿cuántas horas? tres y media ah dije yo ya vamos en auto perfecto tres y media mentira cinco horas y media después lo van a pasar a buscar para ir al hotel una hora y cuarto más chuta hay sentado esta cosa la hay aquí en el cuello después lo vamos a venir a buscar para el momento de la actuación otra hora más y después esperar más de tres cuartos de hora para salir recién a hacer el show cuento corto siete horas y tanto de vuelta son siete horas y tanto sumamos son catorce quince horas que tú te mamás por ir a hacer un show ¿vale la pena? no si hubiese salido la firma no va no voy atento Salamanca para la próxima digamos por eso dije atento Salamanca porque si ustedes me llegan de nuevo no les voy a cobrar eso claro no pero además además que digan la verdad si eso es que ellos dicen oh es que promediando ¿a qué verlo si hace vino? ¿cuánto va a variar si le ponés diez kilómetros más? ya o sea lo olvidamos de viña este año de verlo en viña ya dijo que no 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 de verdad que no no vale la pena no vale la pena no vale la pena que sigan viniendo los extranjeros está bien está bien me parece bien pero usted está con lo que dijo Bob me dijo en la radio que él sentía que era mucha la que no él decía tampoco quiero ganar pero es demasiado demasiado las diferencias demasiado yo soy de la época te acuerdas de tú Felipe Pabez un gran director que lamentablemente no está junto a nosotros en la época de maravilloso y yo me acuerdo que yo era parte de la oficina porque él me invitaba cuando venía la época de Iba Saniki venían otros cantantes de los extranjeros Rafael y todo y yo veía los papeles y la petición técnica y era una verdad que me da rabia que querían piezas de color rosado allá le pintaban la pieza de color rosado una limusina blanca no había en Chile no había en limusina blanca había dos en Chile y eran negras no quiere blanca me entendí se ponen pesados no no me voy mucha exigencia demasiada mucha exigencia yo conozco un compadre que aquí en Chile no voy a decir el nombre pide toallas negras no y pide sushi de tal cosa y flores rojas es un chileno pero es cantante es un cantante y es más le dije le dije porque yo entré al cabaret y le dije compadre usted se puso huevo ¿no? ¿para qué pedís? puede ser de cualquier color la toalla y para qué querís flores para que se marchiten de hija le ponís mucho color no me dijo es el representante el representante es el que pide dile que no pues huevo pero trae todo un protocolo yo sé que vos me querís sacar el nombre no esa no es mi pega pero igual ya no vive acá vos lo conocí pero vive acá o no? no la toalla negra es la que me llamo no vive acá ya no vive acá no, por eso no vive acá no, es que allá hay toallas negras allá hay toallas negras pero viste que le ponen un color que no corresponde yo soy medio francote para la cosa a mí por ejemplo yo digo me invitaron una vez a la fórmula roja ¿qué es esa hueá? no, la fórmula roja bueno, el prestigio Chile no es para esa hueá si no es Hollywood y después después de la entrevista a la fórmula roja vale que allá ¿sabéis lo que? uy, el vestido de la no sé qué ¿viste la uña? ¿viste el zapato? uy, el zapato extraordinario ah no, es que de la zapatería tanto, tanto el anillo que llevaba es de joyería mira la hueá lo queríamos invitar a la fórmula roja a este festival de viña no, no esa es la vida yo dejo la invitación abajo porque de verdad que pero que estáis en desacuerdo o de acuerdo es que depende depende somos para la fórmula roja nosotros yo creo que el festival de viña sí yo creo que el festival de viña dame 2, 3, 4, 5 hueones famosos ¿cuántos? 2, 3, 4, 5 para 5 millones de habitantes pero ¿cuántos? ¿cuántos quieres famosos? no hay si hay ¿a quién? si hay ¿quién? Cecilia Cecilia, pero ¿dónde está la Cecilia? Cecilia no sé estar en la casa ahora pero Cecilia Cecilia ¿por qué dice que la Cecilia vaya de fórmula roja? sí pero Cecilia Cecilia es nombre Vicuña el nombre de Vicuña no Vicuña es nombre pero para la alfombra roja de afuera no de acá también ¿cómo se llama nuestro actor que tenemos afuera? ah Pascal Pascal también da Pascal Iván Arena no, no, no ni cagando Iván Arena le ponen con una cualquiera alfombra roja yo me imagino Hollywood y que llegan estos tres personas ya valían la atención vergonzoso porque usted es bueno para la ropa no se me venga a ver aquí que no le gusta la ropa es bien trapero pero yo no lo hago ropa es de las personas más traperas que conozco en Chile usted pero no hay que ver la ropa con lo que estamos hablando no hay que ver la ropa con lo que estamos hablando estamos hablando de la imagen de creerse un poco el cuento hay como un estilo soberbia la primera vez que veo desde que estoy haciendo el programa este estilo que me encantó tiene como un, dos, tres, cuatro, cinco botones seguidos acá que hacen la la amplitud acá linda hermosa y yo con la polera negra que hace la polera negra la tenía hace un año de hecho me dijo cuando llegué me dijo puta aguanta que te traiga unos vestones y unas poleras que puta que está ahí está repetido está repetido la celeste esta granada y esa le ponen las negras pero es que esta me puso en su honor pues no si está bien pero yo ya la he visto que te la había expuesto en honor a como cuarenta me contaron me contaron una vez no sé si yo me lo sé porque el chileno es pelado es pelado me contaron una vez me dijeron guante tengo una después de eso Rosy Banarina se compró sesenta camisas de un viaje yo le dije no para no tengo el récord y yo cuatro camisas tengo el récord y yo cuatro camisas le dije es verdad te ha hecho algo así o no claro suena sobrado suena supervio pero yo tengo que contar toda la historia para que me la entienda ya cuente la historia para no ser tan larga no yo sé por eso te digo por eso lo planteo directamente no pero puedo ir al baño yo sigo con la gente de acá va el bruleo yo te quiero quédate aquí quédate aquí no lo que pasa ya lo que es rapidito de verdad soy chaperos pero aprovecho cuando están estas rebajas he tenido la suerte de ir afuera y te dan el dato el típico dato oye y tal y tal y tal Mario Cruyff que me dio el dato oye bueno para el dato Francisco como dice como dice vale y me llegaron poca ratón para allá entonces claro vi unos hangares horribles de verdad hangares que eran como botados de aviones ya desestimados de la vida y iba como dos horas dos horas para allá que yo pensé que el que me llegaba que era amigo de la producción iba a llegar un pase me iba a raptar porque era dele dele bueno hasta que llegó y se metió y veo los tres hangares y estaba todo destellido descascarado una pintura y dije yo aquí me trajo de ese pura por Cristo bueno ya ya estaba y entraba una bola extraordinaria ahí me tenté y me compré 60 chaquetas 60 chaquetas 60 chaquetas más de 40 camisas 4 abrigos 4 impermeables y 2 smoking ya que no lo ocupaba y los cargó la cuenta de Mario que lo pague Mario que lo pague Mario que cuando vaya entonces hay que aprovechar porque si están baratas y no iba a ir más para allá y no iba a ir más para allá no de repente te pegás el pico y vayas y vayas las picas y ahí ahí se va juntándolo y de repente compras 10 pantalones 12 así para no volver no sé tengo hartas camisas tengo 450 camisas pero ya no te preocupes ¿cuántas chaquetas? 180 180 el chaquetero el chaquetero el chaquetero el chaquetero y donde entra y donde cuadra la caja de fósforo ah no la caja de fósforo porque yo soy coleccionista y como los 14 empecé a juntar cajas de fósforo el problema es que ¿a dónde me las meto ahora? porque tengo 85 mil cajas 85 mil 85 mil todas distintas sí todas distintas ¿por qué se las hacen? 180 campanas 200 planchas más de 80 bastones unas 40 y tantas máscaras 80 y tantos relojes mural tal borde de diógenes ¿ah? 100 y tantos tal borde del mal de diógenes soy coleccionista no quiero hacer una nota contigo en la mañana vecinos denuncian al profesor Rosa profesor Rosa no puede cerrar la vuelta pero usted es que es diferente tener el mal de diógenes a ser coleccionista yo colecciono máquinas fotográficas romanas instrumentos de bronce instrumentos de cuerda hindú voy coleccionando cosas ahora quiero partir con otra colección con lentes con lentes pero me gusta ahora evidentemente el que no le guste me va a encontrar que yo soy hueón pero me gusta pero 85 mil cajas de fósforo eso ¿dónde están ahora guardadas en este momento? están en mi casa por allá por el lago ¿una maleta? no están en paneles por el momento porque estoy fabricando una cuestión que tiene 900 metros cuadrados largo para tenerlo pero lo voy a lo estoy haciendo ¿y vas pegando las cajitas? las cajas las pego en un panel de unos 80 por 80 y se seleccionan por países ciudades o por aviones o por primera guerra mundial segunda guerra mundial Vietnam o por presidentes o por viajes a la luna o por inventos del hombre ¿tú aprendes con eso? o sea el museo de la caja de fósforo se llama cumixafismo 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 oye y podrías tú contar la historia de los últimos 80 años de la humanidad a través de la caja de fósforo ¿no? esa es la gracia ¿no? la guerra sí no tanto 80 años sí pero puede ser sí está la primera la segunda sí hasta el 45 1945 termina la segunda guerra mundial hay cosas que se pueden traer porque ahí está la historia de Winston Churchill la historia de cómo se armó la guerra de alguna manera están los aviones los tanques ¿sabes por qué el tanque se llama tanque? no tengo idea ya bueno porque cuando yo les voy a contar estos son datos del profesor Rosa que las cuento yo se los copio al profesor Rosa no es que cuando estaba la guerra que se inventaron muchas cosas en la segunda guerra mundial había que tener un arma que fuera más poderosa que toda la artillería que en ese momento había evidentemente la artillería peleaba con la caballería porque mientras más caballos tuvieses tú más avanzaba pero porque la artillería era pesada la artillería era llevar los cañones entonces había alguien que estaba pensando que tenemos que tener un vehículo más potencial para esto y empezaron a fabricar en los hangares dicho sea de paso no de los hangares de ropa los hangares de este es un vehículo para la guerra pero más potente y empezaron a hacer un vehículo con un cañón inmensamente grande para la época y no había en qué nombre ponerle entonces como todos preguntaban qué están haciendo ahí entre los alemanes les decían no están haciendo un tanque o sea un vehículo para transportar agua un tanque ¿ya? y quedó como tanque que no tiene nada que ver uno asocia el tanque inmediatamente al cañón de a las orugas lógico pero no era un vehículo para transportar agua supuestamente entre comillas de ahí viene la palabra tanque que en realidad quedó finalmente el nombre que tiraban para despistar el nombre para despistar muy bueno buena historia oye me sé una historia de guerra no sé si es verdad confirme la propiedad de toda la historia los M&M parece que los dulces también nacieron con chocolate con chocolate los inventaron para la guerra los chocolates como el M&M que tienen por fuera caramelo el caramelo era para que no se derritiera se derritiera ¿no es cierto? porque parece que el chocolate era muy cotizado por los soldados pero se derretía entonces inventaron estos por fuera con caramelos bañados en el caramelo en el caramelo para que no se derritiera era una cáscara y aguantarla en esta cáscara pero muchos soldados llegaban con estos M&M o estas bolsas de chocolate ¿no es cierto? a sus casas de vuelta a la guerra y una vez porque yo estaba con una señorita con una señorita de Estados Unidos de New Jersey me molesta me molesta me molesta ese permanente ¿cómo se? estaba con una joven de Nueva Jersey con Sharon ¿no es esta? no, no, no eso salió con Beto Cueva Charon estaba con Charon y Charon me dice porque yo justo traía desde el aeropuerto uno de M&M y le dije quería esto unos chilenos ordinarios quería M&M abrir la cuestión entonces me dijo sí que eran los del amor y tomó los tres M&M verdes entonces me dijo son los que eran los M&M del amor y le dije ¿por qué son los del amor? y me contó que los soldados cuando llegaban llegaban para los niños con los M&M sacaban los verdes y los tiraban al pasto y podían quedarse solos intimando con su pareja y le decía vayan a buscarlo y los tiraban al pasto y todos los cabruchicos salían a buscarlo y ellos quedaban venían de la guerra y tenían su cosita el verde era para justamente tener el tiempo para camuflarse en el pasto y ellos subían y se ponían al día con la señora yo hoy día conté una historia que tiene que ver con la segunda guerra mundial que lamentablemente el hombre de repente es despiadado porque amaestró perros y los alimentaba de ajo en los tanques entonces ¿para qué? porque se acostumbraron el perro se metía de ajo al tanque a alimentarse ¿cierto? entonces cuando ya lo tenían ya bastante adiestrado le pusieron lamentablemente un imán acá en la espalda al perro y una bomba entonces ¿qué es lo que pasaba? que el perro veía un tanque no le tiraban ni comida ni nada no Pablo se metía y quedaba pegado en la guatita el tanque y que evolucionaba pero cometieron un error aparte de lo lamentable y dramático que puede ser esto tremendo tremendo cometieron un error que ese destramiento fue para que el perro se acostumbrara a comer debajo de los tanques pero no para diferenciar un tanque ruso un tanque alemán un tanque francés por lo tanto el perro de repente se metía en los propios tanques de quienes lo inventaron con la bomba y todo con la bomba y todo son historias de la guerra son historias tristes de la guerra pero yo ahora lo voy a invitar a la máquina del tiempo la máquina del tiempo que es la máxima tecnología de la televisión chilena si esto de la máquina del tiempo profesor aquí nosotros materializamos un momento de subida perdón te has desconectado un instante de subida si ese lo desconectamos porque tuvimos un problema tuvimos un problema con el con el switch con el el alambre cobre que bueno bueno son detallitos son detallitos profesor aquí vamos a materializar un momento de subida una anécdota una historia una emoción y usted va a tener que adivinar metiendo el bracito por ahí ah espérese que tengo que meter mi tarjeta de crédito porque si no te voy a estar metiendo el bracito ahí está ahí está vos me dijiste ahí está ahí está no la has hecho un tanque no puede mirar no 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 puede mirar si sé tu sistema no puede mirar yo soy correcto puedo tocar ahora ahora puede meter la mano ahí eso es un hombre decidido ¿qué es esto? ah mierda ¿qué simula esto? largo esto es largo plástico sí pero es un juguete que simula algo ¿lo puede sacar así? sí esto es como como cuando van a buscar a los a los futbolistas de la cancha excelente es una camilla es una camilla una tabú con pesillas una tabú con pesillas es una camilla ¿por qué esta máquina materializó una camilla? ¿qué historia tiene usted con una camilla? ¿se la cuento aquí o no? aquí 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 parado aquí esta es buena es buena resulta que a lo mejor ustedes no saben yo tengo cuatro infartos estoy coleccionando infartos aparte de las cajas de fósforo eso le iba a decir colecciono infartos y entonces cuando me llevaron voy a contar el pedacito de esto porque la historia es larga cuando me llevaron en la camilla ya ya directo a la clínica de repente y a lo mejor yo muy asustado por la velocidad de la ambulancia aunque el chofer me dijo conmigo voy a llegar rapidito me dijo porque yo puta profe y toda la cuestión ah te hizo antes es que él estaba muy contento de verme pero tu infartado y se infartado si ese es el problema entonces me dijo conmigo voy a llegar rápido es más me dijo puta yo crecí con usted yo le dije no te vi nunca no te he visto nunca me subieron a la camilla y ya yo iba en esta cuestión pero con rueda y de repente siento que alguien me toma la cabeza así y me hace así y me hace así yo la escena nada muy bonita porque yo ya acostado y el compadre parado aquí el paquete de él aquí entonces y así así era feo feo yo le dije yo estive infartado pero no había perdido no 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 estaba bueno ¿está de acuerdo? no yo dije esto está fuera el protocolo está fuera pero ¿sabes lo que era? era porque me metió la mano en la cabeza y la hacía así y me decía profe la última foto y el otro compadre pegado en la ambulancia está sacando la moto este es el recuerdo pero tengo entendido que en uno de tus infartos porque me acuerdo que una vez lo conversaba con la radio que no entraba la camilla en el asesor ¿me acuerdo? no porque yo le dije yo le dije que o sea yo estaba con el infarto viene el médico el médico no me cacha nada porque era venezolano no sabe y los dos de atrás eran los chilenos que estaban caguiniando y nada más contentos que la grieta que estaban en la casa del profesor Rosa y tal pero yo con el infarto y de repente se sacan una camilla cha 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 para allá una camilla y entonces yo a pesar de todo mi dolor el infarto yo transpiraba y estaba para cagar yo me largue a reír yo le digo pero doctor ¿ustedes pretenden llevarme en camilla? si me dices parte del protocolo pero si esa camilla no cabe en el asesor usted vio subió por mi edificio no cabe en el asesor y ahí fue que me pararon y me pusieron la camilla así parada aquí con la espalda con la camilla de camping y me amarraron con estas cuestiones aquí, aquí, aquí aquí, aquí y yo como vuelto ir de mi cama hasta el asesor con la camilla en la espalda y bajar por eso que yo esto yo lo cuento en mi rutina cuando hago las rutinas de humor yo cuento pero mi preámbulo y mi título es que estamos llenos de hueones en Chile estamos llenos de hueones el criterio es que yo no entiendo eso estaba de más de más total ahora más más hueón de parte de ellos que a mí me sacan con esta camilla así aquí y me dejan parado al lado de la ambulancia bajan la camilla de la ambulancia a la calle me sacan esta de aquí me suben a esa para subirme a la a la otra y yo digo son hueones bueno y así es bueno la verdad es que después de todo eso no quiero infartarme tenemos otra tenemos otra tengo que meter tarjeta de crédito porque aquí está todo aquí con su lado cabecito esto es que para abajo esto es que para abajo esto es que para abajo igual por abajo es ahí ah tiene patita una una tabla planchada una tabla planchada excelente me faltaba la forma ¿por qué? hay aquí una una tabla planchada que de verdad no creo que sea muy bueno para la plancha la verdad que no estaba con forro la que me pasó a mí no tenía forro no esto es hay otra cosa con forro pero esto no no esto fue una lamento que mi papá no esté vivo y se habría matado la risa mi papá hizo una ampliación en la casa hace muchos años yo soy rancaguino entonces era como a la larga en el tiempo de la construcción yo mi hermano mayor lo ocupábamos como nuestro lugar secreto porque habían habitaciones se estaba haciendo una ampliación y con mucho cariño para mi madre que tenía un negocio entonces mi papá le hizo una especie de taller después un dormitorio y otro dormitorio en esta ampliación de dos pisos entonces nosotros veíamos que estaban hechas pero no terminadas así que por lo tanto con mi hermano dijimos esta va a ser nuestro secreto aquí para llegar a alguien ustedes comprenderán y a mi me tocó llevar a alguien entonces uno pasaba por detrás de la casa se metía al patio ¿qué edad tenías? había tenido unos 17 y me llevé una niñita y había que convencer en esa época no era fácil vámonos para acá pero ¿por qué? estaba todo oscuro enciende la luz tan loca quedaba enciende la luz me iba a cachar mi papá mi mamá y una tía que daba vuelta parecía guardia zoológica la típica tía esa que hasta último ahora se va a acostar para que vean los niños durmiendo claro ya la cuestión es que logré subir subir llegamos ahí al segundo piso y me meto al taller supuesto taller de mi mamá que todavía no estaba terminado y empezamos paradito primero paradito el besito el toqueteo la caderita y va entrando en temperatura había amor había amor ahí no sé a los 17 años 18 años hay hormona hay hormona entonces yo miraba para todos lados medio oscuro en penumbra no había donde sentarse acostarse nada si era un taller de costura y entonces la tomo y la pongo arriba de la tabla de blanchar estaba la tabla de blanchar ahí y la pongo ahí y empiezo con mi cosa ahí estábamos en lo mejor y de repente la tabla de blanchar la hace ¡pua! los metales y yo metía de puto pelado con los con los metales ahí ahí sigue el susto y yo trataba de y no hay caso cuando se el fierro el fierro los aluminios cuando se dobla el ángulo no no vuelve así a su estado natural saluda la novia saluda la novia saluda Carmen Carmencita conté la historia ahí está por favor volvamos volvamos acá buena historia buena historia bueno pero Iván cuando te separaste de ahí que aprendí a blanchar oye Iván cuando te separaste cuando te te separaste te fuiste te fuiste a vivir con tus compadres no esa historia es linda esa historia es linda la verdad que no la he contado nunca ¿quién te dijo así? no porque yo tengo buenos datos tengo buenos datos el buen dato buen dato pero tienen que entenderlo el concepto métase en la historia porque si no van a decir hoy lo que hizo yo me separé y yo la verdad que me fui de la casa bastante choreado debo decir la verdad y entonces no pensé en nada más que uno de repente para separarse cuando toma las determinaciones compadre usted también ha vivido ciertas experiencias y los que están acá muchos de acá en que uno dice ¿cómo me voy a separar? tengo dos hijos está la casa que la cuenta y te fijáis en otras tonteras que no son lo importante ¿sí o no? no es lo importante del amor aquí empieza a prevalecer una cosa que no tiene nadie con el amor la ternura la comprensión la amabilidad todo lo que otro tipo de cosas pero esa oportunidad yo mandé toda la mierda y yo no me voy y llamé a un amigo para que me fuera a buscar y yo dejaba todo abandonado de verdad que dejé todo abandonado llega este amigo más asustado que yo porque no sabía qué pasa qué te pasa yo estaba con lo puesto sácame de aquí sácame de aquí sácame de aquí bueno y me sacó y en el camino le fui contando no quiero más pero weón y puta chúdame la mierda caída quédate en mi casa gracias compadre porque yo ya pensando si me iba a un hotel si arrendaba si veía para comprar no lo compré en cinco minutos no weón entonces yo estaba planificando pero me dice quédate acá entonces me quedo en la casa de él tomamos once porque era temprano después comimos yo seguía contando el drama más preguntas llegaban más respondía y llega la noche y me dice la señora de mi amigo me dice ya hay más meses entonces tú vas a dormir aquí en el sofá me dice entonces aquí tenés la ropa y yo le dije no ni cagándole que yo no quiero dormir en un sofá no yo quiero dormir ¿cómo? me dice pero si es que no hay más cama y qué dije yo que hay más cama con ustedes dormiré entonces mi compadre me dice sí compadre duerme aquí con nosotros entonces la cama es grande dormía yo mi compadre y ella por la comadre que me debe estar viendo en la casa y sabe tuve tres meses con ellos durmiendo los tres juntos en la cama y pasaron de todas las tallas inimaginables y ustedes pueden pensar ¿tres meses? ¿tres meses? lo pasamos en la raja no, pero no piensen mal no, no, no jamás un intercambio de algo no, no usted no, no quiero ser bien francos súper respetuoso pero tallas y tallas y cosas anecdóticas que pueden suceder en esta situación como por ejemplo el primer día en la mañana día siguiente entra la mamá del de mi compadre Claudio y lo digo con el nombre de bellido Claudio Miravalle de una imprenta entra la mamá con el desayuno para el matrimonio y me ve a mí yo acostado y yo así hola buenos días normal para mí la mamá si la conozco pero tú ya eres el profesor Rosa o sea la mamá encima va encima de la profesor Rosa entonces ah gracias me decía le deja la bandeja en el velador y me miraba y no podía entender que yo estoy acostado con su hijo y con la niña la señora y me dice le traigo desayuno a usted también ya digo yo ya yo no lo veía mal después uno lo ve como uy la mía cagadita bueno la verdad que anécdotas pasaron muchas como por ejemplo guerras tóxicas de gases impregnantes lo mejor fue lo de la hija no eso fue terrible porque la cabra chica que entraba a la pieza a saludarme al tío yo le hacía dibujo toda la cosa por eso Rosa siempre y cuando ella me traía un dibujo yo le decía no esto está feo está malo decía yo vaya a dibujar mejor y allá batía y traía otro y le iba enseñando enseñando bueno pero ella contó en el colegio un poco entonces se contó en el colegio y como una razón natural ella le dijo a la profesora que el papá y la mamá dormían con el profesor Rosa entonces también era una vez que se me haya pasado o que se me haya interpretado como pobrecita está hablando tontera pero ya investigando la profesora cómo es eso de que el profesor Rosa dormía con tu mamá siempre si duermen los tres entonces ya empezó más fome la cosa o más dramática llamaron a la madre llamaron a la pobreza entonces fue la flaquita la cáterin fue la profesora jefa le dice mire sabe que su hija parece que hay mucha tele le dijo tiene imaginación dice que duerme usted con su marido y el profesor Rosa y ella le dijo sí, sí, es verdad es verdad es verdad maravilloso 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 oye también solo un segundo Iván también solo un segundo porque si estamos hablando de maravilloso maravilloso bueno aquí está pues los amantes de la gastronomía peruana tenemos un nuevo secreto secreto peruano piña sour un sabor celebrado en todo el mundo y lo mejor de todo rico como todos los secretos peruanos miren esto pues es la esencia aquí está qué buena idea un sour de piña y con la espuma perfecta de secreto peruano solo solo unos segundos y ya está listo delicioso qué rico maravilloso ahí está secreto peruano pilla sour el nuevo secreto del chef peruano delicioso a la vuelta la verdad es que vamos a hacer un corte tenemos que hacer la pregunta sin respeto porque hasta aquí ha sido toda alegría todo humor buen trato le cambió la cara pero mirándolo conociendo su historia yo creo que nada lo puede afectar vamos a hacer el corte volvemos con la pregunta sin respeto es verdad que acá los aplausos no entro porque en cómo este momento para mí van sobre todo con el cariño que uno te tiene tener que hacer una pregunta sin respeto con el respeto que uno te tiene con el respeto que uno tiene maldito editor saludos evita recupérate te queremos mucho un aplauso para el ceba que de tanto hacer estas preguntas terminó el en cama en reposo le contaba weas peoras esto y me hace una pregunta oye la pregunta es la pregunta está julera de cartil profe si señor querido Iván cuando ya parte esa cuestión debería eliminarla debería erradicar querido Iván después de los cuatro infartos que ha tenido el cáncer entre otras cosas sigue fumando sigue pidiendo permisos comerciales para ir a fumarse un cigarro no toma agua no hace ejercicio que le indica no come verdura ni le hace caso a la dieta que le dan los médicos la pregunta es ¿se cree inmortal señor? no conversaba por ahí conversaba por ahí en pasillo y me hicieron una una pregunta muy similar y yo le decía mira esto no es ser porfiado no es soberbia no es que me cree inmortal ni ni mucho menos ninguna palabra en la gente cualificativa que tenga que ver con esto lo que pasa es que tú llegas a una edad y tú decís yo lo único que quiero es disfrutar y no quiero que me impongan no coma tal cosa no haga esto ándate a la mierda y yo ya viví yo estoy viviendo ahora de suerte para adelante cuatro infartos más un cáncer al colon no debería estar allí ¿qué hora tenés ahora? ¿qué hora tenés ahora? 71 ¿desde cuándo crees que estáis gratis para adelante? desde los desde el último infarto ¿y a ese cuándo faló que tenías ahí? 69 o sea patito esto que viene es añadidura y suerte nada más si yo durara este año bienvenido y si durara un año más puta mejor bienvenido de nuevo y si durara tres pero pero aquí voy a restringirme y no fumar el médico me dijo claramente deja de fumar me dijo te vay a morir ¿qué le dije yo? vos también te vay a morir todos nos vamos a morir más difícil que ser médico el profesor Rosa es un nuevo dicho pero que adivino si yo me voy a morir vos te vay a morir no nada y para qué no coma cordero si a mí me gusta el cordero no coma esto no coma nada no perdónenme pero yo voy a vivir los últimos días vivía como de lugar no con restricciones oiga profesor y la gente que lo quiere ¿qué le dice? la familia por supuesto que cuando hay sentimientos por medio y todas vamos a recibir puras palabras maravillosas evidentemente que mi pareja me dice cu y desea ella me ayuda ya de acuerdo mi hermano me dice no el amigo puta ya déjate el amigo la gente que me quiere evidentemente que me va a dar palabras de aliento y todos van a ser adjetivos calificativos muy positivos muy buenos porque de alguna manera te ofrecen ese cariño te lo están dando yo que hago show y hay un montón de gente que va te va a ver y que yo les cuento en mi rutina que tengo cuatro infartos y me río del infarto pero no malamente me río sacándole partido y provecho digamos al infarto contándolo del ambulante contando cómo me atendieron los médicos cómo me cantaban las enfermeras en el quirófano profesor Rosa ¿me entendí? todo cariño todo cariño aunque yo estaba con un infarto no sé si me entendí entonces soy un eterno agradecido y aprovecho esta oportunidad agradecerles justamente al público presente a quienes están en la casa a ti a todos a la televisión en general a todos los trabajos que he tenido les agradezco porque me demuestran que hay un enorme cariño para mi persona que ya va por cuatro generaciones y medio ¿no te tienes miedo a la muerte? ¿no te tienes miedo a la muerte? no para nada la muerte es un proceso es parte de la vida el momento que te mueres no hay más no más hay punto o sea llegaste por un accidente por una enfermedad por naciste con un problema hay miles de factores para llegar a lo que todos vamos a llegar hay miles y a mí me tocará el que ya no me tocó por el momento ¿te fijas? ¿por qué? ¿por qué no? me podría haber muerto el primer infarto no fue así segundo tampoco fue tercer tampoco cuarto y a lo mejor un quinto ¿por qué no? a lo mejor hago un récord Guinness sabemos que lo tiene ¿no? no creo que son seis seis creo que son ya me faltan dos estoy pasado a la mitad muy bien muy bien te invito va para arriba te invito oye Iván pero tómalo como no soberbia ojo porque la gente dice ay que es tonto como se cree por eso le saca partidos no lo tomen así yo lo tomo con frialdad prefiero porque si no imagínate vivir pensando se me está acelerando el corazón me voy a morir me voy a morir no 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 es vida pero sabes que te invito a la canción porque como que le veo algo en tu discurso que me parece interesante que tiene setenta años digamos ¿no? y que si te hubiese pasado esto a los cuarenta criando educando teniendo que trabajar para sacar adelante una familia quizás también tu comportamiento sería distinto pero hoy día entiendo que es más porque tiene setenta y un años te has pasado tantas cosas y dices oye yo ya estoy vivido digamos si molesta cuando tú dices por ejemplo no tengo ninguna proyección que quiero de aquí para adelante por ejemplo tú que eres un trabajólico tenés radio televisión estáis la mañana estáis la tarde estáis la noche yo ni cagando yo no quiero trabajar más tú mátate ahora después vas a llegar a lo mismo mío no 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 más oye podría ser nuestro programa de radio ahora o así ah me queda ya la va hagámonos y va y va y va a mí me llaman todas las mañanas me han invitado 500 veces los matinales y yo le digo no yo duermo en la mañana yo no trabajo me dice pero cómo pero si a las 11 eso es mañana en la mañana a las 11 en la mañana yo me levanto a la una y almuerzo en la cama y después ya me levanto si es que quiero y en la noche trabajo tengo los shows en la noche pero yo no voy a levantarme temprano ni cagando no hay un brillo levantarme todo cagado estar a la ducha bueno ya no ya no ¿cómo ha sido el pasoporte más ahora con alegre con la Raquel alegre vi una Raquel completamente diferente desde mi punto de vista mucho más alegre es chistosa acepta talla antes yo la veía completamente diferente yo tenía una opinión no te digo completamente en un 100% contraria pero si opinaba otra cosa la Raquel muy soberbia muy para muy arriba que a veces hasta molesta hablé con ella le dije eres otra eres otra tú te soltaste me alegro te ríes chaitai aceptai las tallas bien usted tiene un show sí el 4 de enero tiene un show que es importante ¿dónde? no tengo idea no tiene idea bueno eso es lo bueno es del café Palermo el del café Palermo lo que pasa perdónenme pero yo no llevo aquí en mi mente los shows incluso a veces ni siquiera me aprovecho de cuando estoy en la televisión invitado como hoy y te lo agradezco yo podría decir oye por ejemplo hoy día en la noche tengo show mañana tengo show y tengo casi todos los días entonces ¿cómo me voy a aprender? pero hay un café Palermo sin censura que entretenía porque ahí sí ahí hay 120 personas que van a ver diferente en un casino mil personas ochocientas personas que también pagan por ir a verte pero es otro es otro mundo aquí los tenían y al lado tú juegas un poco con ellos el show es eso yo hago un estándar primero que es la historia de mi cuarto infarto y por eso yo cuento porque le puse el nombre duro de matar duro de matar le puse al show porque con todos los infartos que tengo y estoy vivo es obvio y después cuento chistes y si voy de nuevo a Palermo voy dando vuelta los chistes me entendí voy contando y tengo más ochocientos chistes ochocientos chistes se va colecciona chistes también y hay que hacerlo vos compadre claro es un coleccionista total claro va a ir cambiando los chistes porque si no no es que se te olvidó un remate no una vez tirado mal el remate no una vez partí con un chiste me di cuenta que no era el que quería contar y lo digo entre el aire le metí un cagüina ahí para terminar con el que quería contar porque hay lugares que no yo no soy el cárter porque el cárter es fuerte el cárter tira duro duro yo no tanto yo no tanto yo soy más poco más abajo una duda que siempre he tenido que no sé si usted me la puede resolver la diferencia entre el elefante africano y el elefante asiático te la puedo contestar de dos maneras una seriamente y otra en una especie de broma porque porque hay una gran diferencia hay una gran diferencia porque me pasó una anécdota una talla que me pasó cuénteme estaba siendo yo maravilloso entonces a mi espalda yo tenía el elefante africano y el elefante asiático entonces le digo y paremos acá instalar la cámara y voy a dar una explicación la diferencia entre el asiático y el africano yo miro y el elefante africano había sacado toda su herramienta al aire un metro diez para que lo sepan ustedes un metro diez un metro diez pero hablamos de la trompa no estamos hablando del pene no me digas es una cosa loca que además la mueve como como cuncuna la mueve así es un malabarista por musculatura todo esto es porque tiene que introducir la vagina de la hembra y la perforación vaginal de la hembra no es recta es curva entonces esto el hombre es un artista entonces cuando veo eso le digo al camarógrafo no muestres eso muéstrame a mí con los lomos del elefante africano y el asiático y yo voy a hacer una pregunta para el público de la casa en Santiago cuando entonces la cuestión era hola que tal maravilloso que rico que estén ahí eso le voy a mostrar posterior y yo le digo bueno hoy día me encuentro a mi espalda con un elefante africano y un elefante asiático y la pregunta para los panelistas es la siguiente y para los que están en la casa ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre un africano y un asiático referente a los arefantes puede ser A la piel B las orejas C la manera de andar o D y dije no me acuerdo que cosa ya en ninguna dije lo de lo de la corneta ninguna o sea A B C D corte ya ahora cuando yo esté dando la respuesta te tiráis para atrás con la cámara y que se vea entonces digo yo los que votaron por A no era la piel los que votaron por B como que iba a ser si no no es la oreja hay una diferencia más grande aún los que por caminar tampoco la D tampoco así que ¿cuál es? es la corneta del elefante y ahí la cámara mostrada y con toda la corneta al aire quedó la cagada quedó la cagada porque esto después llegó arriba a gerencia y vieron que yo ocupaba tiempo para hacer esta broma que como se me ocurría mostrar eso pero no pasó nada no pasó nada ¿cuánto pide la del la del asiático? menos todo es menor tamaño en el asiático el africano es más grande ahora me reciben buscando todos los días se aprende algo oiga profesor pero la más grande en relación a su tamaño quiero que dibuje el próximo bloque vamos a invitar al profesor a dibujar pero a que salga de un aprieto dibujando voy a hacer yo cualquiera el carabato y él lo va a terminar bien vamos y volvemos ya estamos de vuelta voy a poner a prueba ahí van si está la magia del dibujo voy a hacer cualquier locura acá me van a hacer acordar de la época del profesor Rosa lo puse un aprieto sí maravilloso maravilloso se la mando grueso increíble la velocidad con que lo hacía tome ahí lo pillé ahí lo pillé lo dejé mal ¿ah? espérate espérate no es que estuve pesado me puse pesado es que me humilló me humilló con dorito no no esto es pepegrino esta es una una de esas que no te gusta a ti ah mira di la nombre di la nombre no 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 la voy a nombrar mira como la hacen ahí arriba ahí está está buenísima oye se pasó ya vamos vamos lo estoy poniendo a prueba ahora vea lo estoy poniendo a prueba ¿ah? si soy chorro si no me la no me la va a hacer tres veces no me la va a hacer tres veces tenía que picarme una oruga tiene hasta dientes no sé si tengo un compadre que está con el con el perso con casco ahí está esto es que le hacemos una patita para acá para no estar huecando tanto y aquí le ponemos hasta una corbata ya ya gracias Iván por venir a la gracias por haber invitado un saludo cariñoso a todos los presentes a los que están en la casa y gracias a este equipo de trabajo porque creo tengo entendido que es el último de la temporada oiga ¿le gustó no haber contado ni un chiste? me encantó de que la típica que a uno lo invitan es cuéntate un chiste menos mal que aquí no por eso le voy a contar ya queríamos cerrar con uno un aplauso fuerte para el profesor Rosa un emblema de nuestra televisión un emblema de nuestra televisión todos los homenajes para el gran están permitidos que se ha reinventado una mil veces el próximo año abre el próximo año abre gracias Iván ¿seguí el próximo año? seguí todos los años ya vengo en marzo la última de marzo pero me vas a ayudar y yo te hago una parte libre listo para que hagamos para que hagamos gracias por la sesión y por el cariño chau 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 gracias gracias gracias